La emoción y el entusiasmo se apoderan de Ocaña a medida que se acerca la fecha de la tan esperada media maratón de la cordillera. Más de 1.200 personas entre niños y adultos se han inscrito para participar en este evento deportivo que se realizará el próximo 30 de junio, convirtiéndolo en una experiencia inolvidable para la población. Para nosotros como Administración Municipal es muy gratificante poderle informarle a toda la comunidad ocañera que a corte del 1 de junio tuvimos una inscripción de 1.212 personas distribuidas de la siguiente manera, 948 personas ocañeras y de toda la provincia, 212 personas que vienen desde otras ciudades y 14 personas que vienen desde otros países a participar en esta maratón de la cordillera. Para mí como gestora social es muy gratificante y maravilloso poderles informar también que vamos a contar con la participación de 327 niños y niñas que también se suman a esta maratón. El éxito de las inscripciones refleja el gran interés de la comunidad en participar en actividades deportivas y saludables. Los organizadores han trabajado arduamente para asegurar que este evento sea seguro y del disfrute para todos los participantes. Es importante realizar todo este tipo de actividades porque nuestro propósito es fortalecer también valores como la sana convivencia, el respeto, la cultura y esperamos que estos sean valores que predominen en todos los ocañeros y que sobre todo predominen en esta media maratón de la cordillera. También decirles que como lo decía mi esposo, una de las columnas vertebrales dentro de nuestro plan de desarrollo es el fortalecimiento de la familia y queremos que esta actividad también se convierta o sirva como punto de integración de toda nuestra familia y de toda la comunidad ocañera. Entonces, extiendo la invitación a todos los ocañeros para que se agenden y se preparen para este 30 de junio y vengan y participen, no importa que no se hayan inscrito. Lo que queremos es que toda la comunidad venga y disfrute de todas estas actividades que tenemos organizadas dentro de las cuales se destaca la feria de emprendimiento, la feria también de cultura donde vamos a tener representaciones artísticas, música, danzas, entre otras actividades más. Los corredores disfrutarán de un recorrido que atravesará las calles más emblemáticas de Ocaña ofreciendo vistas espectaculares y un ambiente muy familiar.